¡Volví a ver Spider-Man Lotus y me quedé dormido a la mitad de la película! No, ya en serio, ¿qué falló en este proyecto? Hola YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. En esta iniciativa de volver a ver diferentes proyectos de Spidey y dar una opinión mucho más objetiva y menos visceral, es el turno de Spider-Man Lotus. La producción de este proyecto es muy interesante y en realidad es uno de los dos elementos por los que a mi parecer la película se estrelló a la hora de cosechar buenos comentarios entre el público y la prensa especializada. Concebida como un cortometraje inspirado en Spider-Man creado por un seguidor con nociones de cine, el proyecto escaló muy rápido al contar con el apoyo de una base de seguidores que lograron recaudar bastante dinero en cuestión de algunos meses. He leído algunos artículos que citan una cifra de 20 mil dólares y otras fuentes que asumen que fueron más de 100 mil, un monto exagerado para un proyecto de este tipo que recae en el término fanfilm. Históricamente, Spider-Man ha tenido decenas de proyectos montados y clados por fanáticos que no rebasaban ni los mil dólares de financiamiento, lo que más hace escandaloso el presupuesto de esta película. En un inicio se anunció que la película se basaría en las historias El Chico que coleccionaba Spider-Man y Spider-Man Blue. Después se ofrecieron algunas actualizaciones como un vistazo al traje y la presentación del elenco que se conformaba por actores semiprofesionales. Con un presupuesto amplio también se anunció que los efectos digitales serían de primer nivel, no estando a la altura de una producción profesional, por supuesto, pero superando cualquier otro proyecto de estas características. Antes del estreno hubo conflictos con parte de su producción debido a la filtración de algunos comentarios racistas por parte de su protagonista y director, generando una ola de críticas que pausó el proyecto por un tiempo indefinido, lo que causó el enfado de los fanáticos y la división de opiniones. Como es clásico en la era del internet, la película pronto llamó la atención de medios especializados, obteniendo un enorme foco y generando expectativas desbordadas entre un sector de fanáticos. Recuerdo muy bien que por lo menos en México y el resto de Latinoamérica, esta película era vista como una especie de rival de las versiones más recientes de Disney y Sony y por alguna razón un gran número de personas creyeron que este proyecto podría estar a la altura de una película profesional de millones de dólares, generando una confusión terrible que al final del día terminaron jugando en contra de la misma. Retomando mi premisa inicial sobre cómo la producción del proyecto es el primero de los dos elementos del llamado fracaso de la película, es obvio que después de generar sobre expectativas en el público, sería muy difícil que pudiera cumplir con todo lo que se prometió en un inicio. Como creador de contenido y fanático de Spider-Man puedo entender a la perfección al autor de esta obra, no hay dimensionar lo difícil que sacar adelante un proyecto de este tipo después de generar expectación sobre el público. Es fácil crear una historia en tu mente y transmitirla a las personas, teniendo a tu favor las redes sociales y el hecho de transmitir un conocimiento vasto sobre el personaje te ofrece bastante credibilidad, pero es 10 veces más difícil plasmar todo esto en un proyecto sostenible y de calidad. Y es ahí donde creo que falla Spider-Man Lotus, porque al margen de iniciar con el pie izquierdo debido a sus polémicas antes de su estreno, como película en el mejor de los casos es mediocre, aunque yo realmente considero que es una muy mala película. En una época saturada de adaptaciones de superhéroes y una Marvelmanía y Spider-Manía que ha entregado decenas de proyectos centrados en el personaje, lo último que necesitábamos era otra película de Spider-Man. No puedo hablar por todos, pero en mi caso lo último que quiero ver es otra película presentando a un Peter Parker adolescente contando una historia que ya está muy gastada. La muerte de Gwen Stacy, el Duende Verde, ya son elementos de los cuales hemos visto todo, ya no hay nada que explorar ahí, ya no es interesante ver otra adaptación de este arco, aunque este trate de basar su historia en un argumento alterno. Spider-Man Blue me parece un hermoso cómic, pero es justo su formato de cómic lo que lo hace tan atractivo, el arte impreso, su capacidad narrativa, el diálogo, la finura a la hora de contar y reescribir una historia desde una perspectiva diferente. Pero el problema de Spider-Man Lotus es que intentó recrear muchas cosas del cómic, pero no se tomó el tiempo de abrazarlo y analizarlo para extraer el contenido de valor que podría adaptar a la película. Como fan no me interesa ver mucho a personas disfrazadas como los personajes de un cómic si estos no tienen una historia relevante que contar. La película nunca encuentra el equilibrio perfecto que las buenas adaptaciones de cómics presentan en pantalla, esforzándose por hacer que su estética luzca igual a un cómic, pero olvidándose del funcionamiento de sus personajes y de su trama principal. Puedo suponer que al momento de recibir tanto dinero para alimentar su producción, el proyecto mutó de un cortometraje a un largometraje, teniendo que escribir un guión mucho más extenso. Si Spider-Man Lotus fuese un corto de 20 minutos que adaptaba Spider-Man Blue, habría sido perfecto, pero se trata de una película de dos horas, dos malditas horas de duración que en algún punto se pierde en las buenas intenciones de su director para dar paso a una constante toma de malas decisiones. Hablamos de escenas interminables, mostrando a personajes sufriendo bajo diálogos mediocres y una mala selección de encuadres, tomas y montaje. En otro video mencioné que la clave del éxito y funcionamiento de Spider-Man de Sam Raimi era su montaje, la manera en que la edición fue concebida. En Spider-Man Lotus es lo contrario, su montaje es lo que arruina toda la experiencia. Hay muchas preguntas sin resolver, los personajes todo el tiempo parecen estar enojados, no se nota ninguna dirección a un nivel de actores, y esto no quiere decir que las actuaciones sean malas, simplemente considero que están mal aprovechadas. Y todo esto tal vez no debería ser considerado de la manera en que lo hago y lo que hacen muchas personas debido a que solo se trata de un proyecto creado por un fan. En el pasado he visto otros fanfilms que cuentan con una calidad similar o inferior y son mucho mejor recibidos que Lotus, de hecho hablé en otro video de los mejores proyectos de este tipo. El problema es que este proyecto contó con un presupuesto bastante elevado que ya rosa al título de una película profesional. No fueron solo unos cuantos dólares que salieron del bolsillo de un fanático, sobre la mesa posiblemente hubo 100 mil dólares que no se reflejan en pantalla. A su favor puedo decir que hay algunos momentos de brillantes como sus secuencias realizadas de manera digital, las cuales apenas duran unos cuantos segundos y por supuesto que parece no corresponder al resto del material mostrado. Pero aparte de eso, no hay nada más. En esta segunda revisión, Spider-Man Lotus me pareció aún peor de lo que la recordaba. Es en serio cuando digo que me quedé dormido viéndola y eso que en esta ocasión opté por la versión doblada porque si lo hubiese hecho con los subtítulos habría dormido desde el minuto 10. Puedo decir que el doblaje me gustó, tuve la oportunidad de conocer a Axel Parker hace un par de años y además de parecerme un gran tipo, creo que su voz en la película es bastante increíble. Pero además de eso, no puedo encontrar algo más que realmente me haya gustado de esta película. Los flashbacks son muy aburridos, no parecen aportar nada, la fotografía calza con lo deprimente que es todo la mayoría del tiempo, ni siquiera me gustó la parte que adapta al niño que coleccionaba Spider-Man y esa es una de mis historias favoritas del personaje. Al igual que con Spider-Man Blue, su director no se toma el tiempo de adaptar y extraer el mensaje y la belleza de la historia original, solamente copiando elementos y añadiendo algunos guiños a los cómics sin darle una profundidad real a toda la escena. Por ejemplo, The Amazing Spider-Man 2 funciona como una mejor adaptación de esta historia con apenas dos minutos de montaje con Spider-Man interactuando con aquel niño, mientras que Lotus presenta una secuencia extensa que no sirve para absolutamente nada. De eso hablo cuando me refiero a la edición de la película, tiene tantos elementos innecesarios que hacen que pierda su verdadero mensaje, que según entiendo es el inspirar a otras personas a través del personaje de Spider-Man. Peter entiende que debe de ser un héroe al final de la historia, pero para eso ya tuvimos que consumir 100 minutos de contenido innecesario. Vuelvo con el final de Amazing Spider-Man 2, es una secuencia de solo 5 minutos que logra transmitir un brío de esperanza bajo los mismos conceptos que maneja Lotus, pero en el caso de Lotus no hay ninguna estructura o solidez de corte narrativo ni visual que apoye en su cometido inicial, que era justificar su propuesta de crear una historia que rompiera los esquemas de cualquier película de superhéroes bajo un concepto de humanidad y realidad. Cuando pienses que hay películas malas de Spider-Man y que tú mismo podrías crear algo mejor, solo recuerda a Spider-Man Lotus y como la mayoría de nosotros fallaríamos a la hora de plasmar nuestras increíbles ideas en pantalla, porque hacer cine no es fácil.